La luciérnaga estudió fotografía y sin pensarlo al monte se lanzó Por las noches todo el mundo la veía volar por la laguna entrando en acción Por los flashes los bichos se acercaban, todos preguntaban ¿Y ahora qué pasó? La luciérnaga la noche iluminaba a los más famosos animales retrató Muchos bichos querían ser estrella la laguna de fotos se llenó Por los flashes y luces que destellan todo el monte, una galaxia se volvió Flash, 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 flash Flash, 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 flash ¡Quédate ahí! La noche brilló, de luz y color, el monte estalló, de vida y fulgor La noche brilló, de luz y color, el monte estalló, de vida y fulgor Flash, 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 flash ¡Quédate ahí! Flash, 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 flash ¡Quédate ahí! Flash, 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 Flash